Estados Unidos está viviendo el peor momento de contagios por el coronavirus. Entonces la pregunta es si es seguro que los niños vayan a clases a las escuelas dentro de un mes. Nueva York, por ejemplo, tiene más de un millón de estudiantes, más de 1,800 escuelas, y es el distrito escolar más grande de todo el país. Así que puede tener un niño puesta una mascarilla por varias horas. ¿Cómo separar a estos niños a la hora del recreo? ¿Qué pasa si los padres prefieren que este niño o niña se quede en la casa? Para contestar estas preguntas, invitamos al canciller del Departamento de Educación de Nueva York, Richard Cabranza, vía Skype. Richard, gracias por regresar aquí al programa. Hola, Jorge, gracias por la oportunidad. Bueno, en ti cae una terrible, dificilísima decisión. ¿Se envían a los niños a la escuela en el distrito escolar de Nueva York para este otoño o no se envían? ¿Cómo vas a decidir? Todo depende de la ciencia. Y, por ejemplo, lo que nos dicen los médicos. Sin embargo, desde que empezamos en aprendizaje remoto en marzo, fue porque así fue la recomendación de los médicos. Entonces, todo va a depender en cómo está la situación con la contagia del virus. Pero estamos con planes ya hechos para volver a las escuelas en persona el día 10 de septiembre. Todo que esté bien con el virus. Vamos a volver y ya estamos listos. A ver, Richard, si llegamos al 10 de septiembre y hay una familia que no se siente a gusto con la decisión que ustedes toman, ¿ese niño podría tomar clases online o no podría? Sí pueden. Y eso fue a través de una encuesta que hicimos con familias y estudiantes que nos regresaron más de 450 mil respuestas. Y hay un porcentaje de esas familias que nos han dicho que no se sienten a gusto regresando a un edificio hasta que haya una vacuna. Entonces, como parte de nuestros planes, desarrollamos un plan para la familia que quiera quedarse en casa. Va a haber la oportunidad que los estudiantes sigan siendo educados, que tengan esas oportunidades de las acciones de una manera remoto. Entonces, sí hay esa posibilidad. En lugar de que yo te haga preguntas, hay dos madres de familia que están en tu distrito y que te enviaron preguntas. La primera es de Cris y Mercado. Vamos a escucharla. Soy una mamá de tres niños que estudian en la Escuela Pública de Nueva York. Tengo preocupaciones sobre mandar a mis hijos al colegio en septiembre. Nuestros hijos tendrán que mantenerse seis horas durante el día con una máscara. ¿Cómo es que nuestros hijos van a participar en actividades como gimnasio? ¿Y cómo va a ser la hora de almuerzo de ellos? ¿Cómo van a comer? ¿Qué pasa con la educación física? Muy buenas preguntas. Entonces, primero déjame decirles que ya tenemos experiencia con esto porque cuando convirtimos a aprendizaje remoto en marzo, sabíamos que teníamos que poner en efecto unos centros para los niños de los trabajadores, de los médicos, de los que están respondiendo de primera fila, etc. Entonces, ya hemos establecido por ya cuatro plus meses estos centros en donde hemos hecho exactamente eso. Los niños usan las mascarillas todo el día, se están limpiando constantemente, se les toma la temperatura en cuanto entran, comen en su salón, mantienen una distancia social entre alumnos y adultos dentro del aula. Entonces, ya hemos practicado de todas estas cosas y sí se puede hacer. Solamente hay que recordar y seguir enseñándoles a los estudiantes cuáles son las reglas y reenforzando esas reglas. Entonces, los planes que tenemos nosotros, de acuerdo con lo que nos dicen los médicos, están basados en todas esas cosas para mantener la seguridad de niños y los adultos quienes están sirviendo a los niños. Tenemos otra pregunta, pero ahora, en el caso de los niños más pequeños, es la madre Jennifer Rosario. Soy madre de dos niños y mi mayor preocupación para la apertura del año escolar es la siguiente. Mi hija va a entrar al programa de 3K y como nunca ha asistido a una escuela, no sé cómo se va a adaptar a las nuevas normas de producir protocolos que van a tomar las escuelas. No es una niña que le gusta usar la mascarilla y que tampoco puede pasar mucho tiempo con ella. Entonces, ¿cómo las escuelas van a preparar a estos niños pequeños que no están acostumbrados a estar en la escuela, pero que tampoco están adaptados a la mascarilla? ¿Qué medidas van a tomar con esos niños? Gracias. Es el problema de qué hacer con los niños más pequeños, Richard. Otra muy buena pregunta. Hay que también reconocer que por la distancia social que se requiere en cada salón, va a haber mucho menos niños en cada aula. Entonces, hay que reconocer eso. Ahora, nuestros maestros son increíbles. Y ellos les van, y yo lo he visto, en donde les enseñan a los niños de una manera muy íntima, con mucha ternura, explicarles por qué es importante usar la mascarilla. Y luego hacer actividades en donde no están solamente en aula, salen para afuera. O hacen unos juegos en donde no hay muchos estudiantes y se pueden quitar la mascarilla por un poquitito de tiempo. Entonces, hay una infinidad de maneras de enseñarles a nuestros estudiantes por qué es necesario, cómo se hace, y también tener una parte de selección para que ellos también tengan el comportamiento acerca de la mascarilla. Termino con esto, Richard. ¿Qué pasa con los maestros que no se sienten seguros, que son mayores de edad y temen que los estudiantes los vayan a contagiar? Pues lo que hemos hecho es que hemos empezado un proceso en el cual cualquier adulto que trabaja en el distrito se pueden inscribir y pueden pedir un plan para cualquier cosa que tengan de salud. O sea, se tienen que declarar y luego hay un proceso para verificar. Y si tienen algunas condiciones que lo hace peligroso que estén en una escuela o una área con mucha gente, va a haber proceso para darles ese permiso de trabajar de casa o en otro lugar en donde no haya mucha gente. Entonces, queremos estar seguros que todos estén bien y sanos. Richard, gracias por estar con nosotros y vamos a estar pendientes de la que será, sin duda, la decisión más importante de toda tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.